En el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires existen hoy 4.500 agentes, mientras que se admite que con 2.500 empleados, incluyendo a los concejales, el cuerpo funcionaría sin problemas. Esto quiere decir que al menos teóricamente existen en el Consejo 74 empleados por cada uno de los 60 ediles. El Consejo es una especie de botín electoral que lo han utilizado desde 1983 en adelante, justamente justicialistas, radicales, UCD, con el objeto de atender a su clientela y a los compromisos políticos que ellos tienen. Se dice que en el Consejo Deliberante sobran unos 2.000 agentes, muchos de ellos los llamados ñoquis que aparecen los días 29 para cobrar su sueldo, pero que no se les reconoce horarios, funciones y responsabilidades habituales. Hay una sobreabundancia total de personas en el Consejo Deliberante, creo que estamos en más de dos o tres veces lo que sería necesario, para que funcionara bien y correctamente el Consejo Deliberante. Cuando fui Presidente del Consejo Deliberante durante dos periodos de sesiones, entre los años 1984 y 1985, el presupuesto del Consejo jamás pasó 1.7% del presupuesto municipal. En la actualidad está en alrededor del 4% y ejecutado ha sido a veces bastante más. Creo que esto es directamente un atentado a la democracia y es una responsabilidad de quienes estamos en el Consejo, desarrollar todos los cambios que sean necesarios para que esto vuelva a la normalidad. El presupuesto del Consejo Deliberante es de 65 millones de dólares. El 94% de esa cifra se utiliza para pagar sueldos. Casi todos los concejales consultados dicen haber presentado un proyecto para mejorar esta situación. Sin embargo, la realidad hoy todavía existe. Esta gran cantidad de personal con sueldos bajos no le hace bien ni a la administración ni a los empleados. Creo que esto de una vez por todas habría que reaccionalizarlo. ¿De qué modo? Simplemente entregándole una partida a cada concejal. ¿Se le ocurre un modo, Pirra? Hay países en el mundo que se hace así, que se entregan partidas por legislador para que ellos lo distribuyan de acuerdo a su trabajo legislativo. Pero después tienen que rendir cuenta del trabajo legislativo que hacen. Cosa que tampoco en nuestro país todavía estamos tan avanzados en materia legislativa.